Raja hasta la muerte, ¿oíte? Convertí mujer en hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te haría de las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo Tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me manejó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güeputa Rera hasta la muerte, brrr Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie vega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto sierva tú te afogaste Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh, 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 si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh, eh Si el reloj no tiene más tiempo Ay, me gustaría Oh, Magician. 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 ¡Siga! ¡Ah, verga! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando yo por ser un buen caballero mejor me quede callado y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mi me había regalado al lado me regaló una asesina una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor y me salió una asesina una asesina que juega a matar por donde voy no te quiero encontrar tú en una cárcel mereces estar y tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera tu sombra la quiero ver he puesto he puesto una restricción en contra de tu maldad yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente tú te vestías me regaló una asesina una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor y me salió una asesina una asesina que juega a matar por donde voy no te quiero encontrar tú en una cárcel mereces estar y tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera tu sombra la quiero ver y me salió una asesina una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor y tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera tu sombra la quiero ver y tú eres la responsable